Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que Él era el Mesías. Después de irse, Él mismo se transfirió a la gloria, envió de vuelta al Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Él hizo los mismos señales que Él hizo. Ellos tenían el poder del Señor. Ellos hablaron en lenguas, gritaron. Hubo un viento recio que los llenó. Y salieron con tal celo que pusieron a arder las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron aquellos? Se burlaron de ellos. Se rieron de ellos. Es cierto. Jesús dijo, ustedes hablan de mí. Yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra de Él jamás será perdonada. Y ellos sellaron su destino eterno cuando se burlaron de la gente que estaba llena con el Espíritu Santo.